En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los reprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo sea motivo de tropiezo. También nosotros y las multitudes de este tiempo a veces nos volvemos a preguntar si es Jesús al que debemos esperar, no solo en el adviento, en la vida de todos los días, o será otro el Salvador. Y Jesús nos responde, como respondió la primera vez, con gestos concretos, con su acción milagrosa, con su palabra transformadora, con tantas cosas que prolongadas en la Iglesia siguen siendo manifestaciones, verdaderas epifanías, de la presencia liberadora y viva de Cristo, nuestro Dios. Por eso, también, a nosotros una vez que hemos sido testigos privilegiados de estas obras providenciales, se nos dice que vayamos a contar a muchos más de lo que hemos visto y oído. Con los ojos de Jesús, somos invitados, como en esta bella imagen, a reconocer esas presencias y a testimoniallas con gozo, para que muchos más puedan, a través de nosotros, saber, de primera fuente, lo que hemos visto y oído. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo.